Si las leyes en defensa de la mujer y contra la violencia sobre las mujeres son ideología de género, las leyes norteamericanas de los años 60 en defensa de los negros eran ideología de raza, tal vez. Bueno, esta aberración que procede de Vox y que ha sido abrazada también por el Partido Popular, ignora la raíz misma del derecho democrático, cuya historia no es sino el incesante avance hacia las zonas de sombra de la intolerancia o de la injusticia o de la desigualdad para tratar de actuar siempre con la resistencia de un tipo u otro de supremacismo que teme perder su poder. Bueno, este disparate tiene la ventaja de que confirma la ideología de Garrafón, de Vox y que pone al descubierto también la insustancia de este nuevo Partido Popular de Casado que tiene además unos principios de quita y pon, con caducidad semanal o poco más. Ayer el diario El Mundo hacía una interpretación muy magnánima con Casado. Decía que estaba Casado haciendo este viraje para neutralizar a Vox. Yo creo, como digo, es una interpretación muy magnánima porque a mi juicio sencillamente es fruto del pánico y fruto del desconcierto. Casado se maneja con ínfulas de gran líder de la gran derecha pero por este camino va a quedarse en un nivel no muy superior al de jefe de Centuria del Frente de Juventudes. Ya me entienden, a su lado Albert Rivera parece Churchill. Un Albert Rivera que, por cierto, este 2019 va a tener que dar su verdadera talla en la gestión de las múltiples y complejas carambolas electorales que se van a producir. De todas maneras, con la izquierda desvaída, con la derecha echada al monte y con el independentismo en posición de prevengan, las posibilidades de que este año estabilice las cosas son nulas. Sin embargo, las posibilidades de que se envenenen son muchas y peligrosas. En fin, año nuevo, año muy viejo, me temo.